¿Esta honra se ha dado siempre en la historia o es justo de este contexto histórico? ¿Se ha dado en otras partes de Occidente o solo en España? Javi. Pues no te sabría decir, Javi, honestamente. Lo cierto, fíjate, la honra para que seamos capaces de comprender. Don Pedro es un villano, su familia no es hidalga. Es decir, la sociedad española de la época estaba compuesta por villanos, menestrales, campesinos. Don Pedro es un rico hombre, es un hombre que tiene tierras y que tiene campo y que cultiva su campo. No es un hidalgo, ni mucho menos un caballero, que más o menos la sociedad española estaba dividida así. Y entre los caballeros, la nobleza. En tiempo de los Austrias, muy escasa. Porque fueron los Borbones los que multiplicaron los títulos hasta la saciedad. En el tiempo de los Austrias, los títulos nobiliarios eran poquísimos. Y estaban además unidos a grandes posesiones de tierra. Y además muy vinculados a toda la cuestión de la reconquista. ¿Cuál era el mayor o el único capital que tenía la gente villana? Su honra. Es decir, su honor. Es decir, por eso las últimas palabras de Don Pedro, ¿no? Al rey, hacienda y vida se ha de dar. Es decir, yo tengo que contribuir con mis impuestos al reino, por supuesto que sí. Incluso con mi vida en las armas. Pero el honor es patrimonio del alma y el alma solo es de Dios. Es decir, lo único que tiene la gente villana es la virtud. Y además la virtud como una aspiración de avanzar, de subir en la escala social. Porque esto no se sabe mucho, pero ¿qué significa hidalgo? O sea, ¿qué es lo que se considera noble en la España de la época? El hidalgo es el hijo de algo. Que de ahí viene la palabra, fidalgo. Hijo de algo. Es decir, es alguien que es hijo de qué. Que tiene nobleza no por sangre, sino por obras. Es hijo de sus obras. El hidalgo es una persona hija de sus obras. Y justo esas obras, que son obras meritorias, y que son las obras, en el fondo, de quien busca el bien. En ese buscar el bien y en ese preservar el bien, está la honra. Como un bien apreciadísimo. La honra, la inviolabilidad de la mujer hasta el matrimonio. Y eso, ¿de dónde procede eso? En el fondo eso procede de la mentalidad cristiana que permea la mentalidad hispánica. De la concepción de la doctrina católica sobre el matrimonio. El matrimonio entre un hombre y una mujer. El matrimonio al cual se accede con virginidad. Porque el matrimonio es la institución propia de, según la doctrina católica de la época y actual, porque es la institución que preserva de alguna manera y que garantiza, no solo, fijaos, el matrimonio es público porque es el mayor bien de la sociedad. No es una cuestión, esto a veces no lo entendemos muy bien, porque el matrimonio es una institución pública y porque la relación entre un hombre y una mujer, que es la célula de la sociedad y que tiene como finalidad primordial, en la mentalidad de la que vengo hablando, que es la del alcalde de Zalamea, lo que he dicho, la procreación, la cría y la educación de la prole. Eso es lo más valioso de una sociedad y, por lo tanto, eso debe ser preservado. ¿Por qué institución? Por el matrimonio. ¿Y por qué el matrimonio es una institución pública, que no privada? Ah, precisamente porque la sociedad tiene también el derecho y el deber de velar porque esa cría, esa procreación, cría y educación de la prole tenga el espacio estable que es una familia. Por eso, el matrimonio no es una cuestión meramente entre dos individuos, sino es una cuestión que tiene una relevancia social. Y a ese matrimonio se llega en virginidad. Por eso nos cuesta trabajo comprender cuál es la altura o la hondura de la afrenta que siente don Pedro. Se llega en virginidad y también por una razón, porque el amor a la persona amada, el amor por su propia naturaleza, se dirige a uno solo y la sexualidad en esa mentalidad o en esa concepción católica del matrimonio que configura la mentalidad hispánica desde luego del siglo XVI y del siglo de oro, en esa mentalidad, como digo, el matrimonio es el lugar donde esa sexualidad ordenada y abierta siempre a la procreación, pues entonces requiere de esa protección matrimonial. De ahí ese es el sentido que tiene la virginidad en el matrimonio, llegar al matrimonio con virginidad. Y por otra parte también por el sentido de la entrega total, porque el matrimonio no solo tiene por finalidad esto que vengo diciendo sobre la prole, la cría y la educación de la prole, sino que también tiene por finalidad, tiene una finalidad unitiva entre los dos cónyuges, entre el marido y la mujer. Y esa finalidad unitiva, el amor de Eros por su propia naturaleza, y eso lo habían tratado ya los clásicos, se dirige a uno solo. Entonces también el tema de la monogamia también está ahí presente. Desde esa idea que nos puede costar mucho trabajo comprenderla hoy, pero solo desde esa idea de lo que es el matrimonio podemos comprender el drama que nos presenta la obra del alcalde de Zalamea. Y lo que significa la violación de la dama, que lo único que tiene en su vida, no tiene títulos, lo único que tiene es su honra, su honradez. Y no solo su honra, sino también su dignidad moral, que al final es lo único, es el único patrimonio que tiene don Pedro y que tienen los villanos y que tiene la gente sencilla. Pero que tienen libertad ante el rey. Esto es también muy interesante. La libertad que muestra don Pedro ante el rey. Es decir, no pensemos en la España del siglo XVI, en la España del siglo XVII de Felipe II, si hablamos Felipe II, estamos pensando según una monarquía absolutista. Negativo, esto no es así. El absolutismo vino posteriormente y viene de la mano de Francia, y viene de la mano de la ilustración francesa. La monarquía hispánica previa a 1700, que es cuando se sienta en el trono de España en la casa de Borbón, es la monarquía de los Trastámara, es la monarquía de Castilla, es la monarquía en la cual el rey estaba sometido a las cortes. Esto, la democracia se inventa en España, es un cuento chino esto que viene de Inglaterra. Lo que pasa es que como nosotros nos ponemos a estudiar nuestra historia, no lo sabemos. Pero la democracia es un invento español, donde el poder regio estaba sometido al poder de cortes. Y en las cortes estaban representados todos los sentimientos, la nobleza, la hidalguía y los menestrales y villanos. Que a su vez, los hidalgos eran guardianes de menestrales y villanos. Y un hidalgo era una persona muy respetada en la España de la época. Es que esa sociedad es una sociedad que conviene conocer para comprender estos dramas. Un hidalgo es un hijo de algo, es alguien que tenía una educación muy exigente y era pública, esa educación muy exigente. Era alguien que manejaba con la misma soltura la espada, la pluma y el latín, con la misma soltura. Manejaba las armas, la cultura y la escritura. Era alguien que estaba sometido, como digo, a una educación muy exigente y que llevaba una vida muy sobria. Y era por eso muy admirado y respetado entre los habitantes de los pueblos en los que vivían. Ahí está Don Quijote. ¿Quién es Don Quijote? Un hidalgo, que quiere ser caballero. Y alguien que es muy respetado. Alguien que es muy respetado por su educación, no por sangre, no por imposición, sino porque realmente tiene autoritas sobre el pueblo. Pero, como digo, los villanos lo único que tienen es su honra y su valor moral. pero, por ejemplo, en esta obra, la figura del hidalgo, nuestro hidalgo, es un hidalgo que no ha respetado, ni mucho menos. Y, además, él tiene que guardar las apariencias ante toda la gente del pueblo y con el ejército y con todo el mundo porque él no tiene dinero ni nada para su estatus social. No sé si me he explicado. Cuéntame, porque es que no tengo la obra totalmente actualizada. ¿Quién es el hidalgo que aparece en la obra ahí? Aparece pobre. Sí, sí. Mendo. Mendo. ¿Quién hace de Mendo? Pablo. Pablo. Pablo, tú te lo conoces el papel de Mendo. A ver, cuéntanos del hidalgo que lo tienes actualizado, Pablo. Sí, a ver, que no es un personaje que se caracterice por mostrar los valores propios de un caballero y el honor, sino que es básicamente, es que es el personaje que da aire a la obra. Es un personaje cómico, es gracioso, es una persona que en un momento de la obra dice, han dado las tres, me voy a poner un palillo para que la gente se piense que he comido, en plan que tengo dinero, en plan como, que es un personaje gracioso y que es eso, es todo el rato tratando de aparentar, tiene una relación muy graciosa con su sirviente, no sé cuál es la relación exactamente. Nuña, sí, pero que es como Sancho Panza, para Don Quijote, mi escudero. Pero eso, como que básicamente es gracioso, como que creo que lo que está diciendo es como que la idea de hidalgo de hijo de alguien y ese sentido honorífico que puede tener la palabra, que yo por lo menos no la represento en esta obra, puesto que no se trata de exalzar al hidalgo, sino que se le pone como un personaje de carácter humorístico. Pero, oye, el honor, sin embargo, fíjate, ¿por qué se pone el palillo? Para aparentar lo que le corresponde por estatus, pero no tiene, a lo mejor, por circunstancia, pero por estatus les corresponde, pero fijaos en la descripción que hace el propio Cervantes de Don Quijote, de Alonso Quijano, ¿qué comían? Palomas los domingos. Algún pichón. Es una cosa sobre lo que estábamos comentando antes de lo del hidalgo, que, sobre todo, gracias por subirme el ego porque yo me he pillado así y me ha subido muchísimo el ego. Yo creo que también por lo que representa, como es Don Mendo, también, por ejemplo, como es en el azarillo de Tormes, que el hidalgo que representan en el libro es uno que trata también de cubrir las apariencias y, si no me equivoco, está escrito aproximadamente, un poco más tarde, creo que es el Alcalde de la Mea y a lo mejor es por el contexto histórico en el que a lo mejor se degeneraba un poco más la imagen del hidalgo o la imagen que tenía la suciedad de los hidalgos y luego la pregunta que yo te iba a hacer es que habías comentado al principio que las obras más de teatro clásico no tienen tanta demanda porque a lo mejor no tenemos nuestros problemas tanta empatía con ellos pero al final no son los mismos problemas que tenemos hoy en día solo que a lo mejor en otro marco histórico porque, por ejemplo, un hombre que abusa de una mujer y que alguien quiere venganza en los días de hoy en día por desgracia sigue habiendo casos sigue habiendo casos y entonces de ahí también la otra pregunta que iba a hacer era que ¿cómo se podría hacer que la gente fuera más empática representando las mismas obras? Íñigo, ¿te llamas? Íñigo Hidalgo Tienes que indagar ¿de qué carrera eres, Íñigo? Soy de comunicación audiovisual y videojuegos y yo he indagado mucho porque soy mucha la parte de la historia de mi familia es que me ha hecho mucha ilusión cuando has hablado de todo eso Sí, sí No, pues mira me preguntabas la universalidad si ciertamente una obra de arte es universal porque trata cuando una obra de arte es universal que no que además también hemos visto precisamente en el teatro que hay mucho teatro pegado a la coyunturalidad de los tiempos y que por lo tanto no es un teatro universal pero el teatro que nace con vocación de universalidad es precisamente porque trata problemas universales es decir problemas del hombre el drama de la existencia con esta circunstancia de la violación con esta al final son problemas eternos que son problemas de todo hombre de todo tiempo y por eso estas obras pueden ser leídas en cualquier tiempo sin embargo la dificultad está más en la forma externa que en el fondo el lenguaje que utiliza el español que se utiliza y no es fácil de comprender tú vas al y menos para el hombre actual que es un hombre muy de imágenes vosotros sobre todo y las generaciones actuales han sido educadas más en la imagen que en la palabra de hecho yo advierto y me bueno yo ya voy teniendo muchos años pero advierto que a mis alumnos cuando les pongo a lo mejor unas obras teatrales o cinematográficas que tienen mucha enjundia en cuanto al texto les cuesta trabajo seguirlo están más acostumbrados sin embargo pones una obra donde lo que es el aparato toma el protagonismo sobre la acción fíjate Aristóteles en poética decía que el aparato es lo de menos en la representación teatral que lo que realmente importaba era la acción y sin embargo el cine contemporáneo no ha dado la vuelta a esa poética aristotélica ahora lo que más importa es el aparato y tal vez menos la acción y cuesta mucho trabajo por eso seguir la forma externa del lenguaje y además un lenguaje muchas veces escrito en verso y eso le cuesta mucho trabajo al público cuando esas obras tienen una riqueza enorme estoy de acuerdo contigo Íñigo ¿qué hacer? pues eso es el problema de los directores del teatro eso es el problema que tiene que solucionar cualquier director tenéis que hacer fíjate que cuando yo estaba leyendo La vida sueño para este fraude de hoy cuando estaba leyendo La vida sueño estaba yo pensando ¡buf! qué tíos qué cojones tienen perdón porque ponerse a interpretar eso es entre otras cosas porque el público no es nada fácil de entender el desarrollo de la acción a través de ese lenguaje en verso no es nada fácil no estamos acostumbrados tampoco al verso muchas muchas cosas se aprendían bueno yo me aprendí los ríos cantando y las montañas cantando y con pequeñas letrillas y en cao entonces sí que es verdad que de alguna manera eso cuesta la adaptación sí pero la adaptación sí 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 pero sí pero sí pero sí pero es un equilibrio difícil yo voy a muchas obras de teatro y y veo muchas adaptaciones que digo ¡guau! al final ¿de qué se trata? ¿de elevar el nivel cultural del pueblo? ¿o de rebajar el nivel del teatro al pueblo? porque a veces el pueblo requiere que se eleve su nivel cultural oye que no llego eso es una lección preciosa no me entero de nada es la mejor lección de la vida es que no comprendo nada o no creo comprender lo que en realidad no comprendo o sea que ir al teatro y no enterarse de nada es catástico pero bueno la gente luego no paga y al final por allí dos antiguos alumnos míos también aprovechando este momento mientras pasamos el micrófono solamente decir que en esto que ha dicho Ángel es donde reside la importancia de lo que tantas veces vemos en en los ensayos ¿no? cuando de repente decís es que no me sale de esta manera ¿le puedo dar la vuelta a la frase? ¿no? ¿o puedo decir que esta palabra se entiende mejor? ¿puedo decir esto que hoy en día se usa más? ahí está ahí está lo que decía Ángel ¿no? entonces ahora me siento más legitimado con el hecho de no, no lo siento hay que hacerlo como lo decía Calderón entonces gracias bueno por cumplir con por lo menos con la mitad del título prometido de esta conferencia quería pedirte si con esos valores o enseñanzas que podemos encontrar en la vida sueño que es el que has preparado esos valores que nos hablan del hombre que son eternos y que también nos hablan de una época que es el siglo de oro y que también están presentes en la calle Zaramía y en todo el teatro de esta época si pudieras relacionarlos o sea bueno sacarlos a la luz y relacionarlos con el espíritu español para que entendamos un poco más esta época y que eran los valores que estaban presentes en este momento para poder comprender esto yo por ejemplo yo había preparado un poquito sobre cuál fue la vida de Calderón de la barca autor de la vida sueño Calderón estudia es decir siglo nace en 1600 y estudia el bachiller con los jesuitas un bachiller yo quiero decir es que también la mentalidad requiere también de ver cuál era la formación de la gente un bachiller es alguien básicamente que sabe leer hablar escribir situarse en el espacio es decir geografía y en el tiempo es decir historia y nada más y calcular ya está eso es un bachiller un bachiller entra en la escuela de artes liberales y en la escuela de artes liberales estudia las artes liberales la retórica el trivium y el quadrivium mera preparación todavía para los estudios superiores y llega a los estudios superiores y estudia cánones leyes se llamaba cánones en la época ¿cómo se estudia por ejemplo el derecho en la España del siglo XVII? se estudia la ley positiva en relación a la ley natural y a la ley eterna esa es la mentalidad es decir ese es el trasfondo cultural de la España del siglo de oro en el que en el fondo es Europa es decir si veis por ejemplo yo me había preparado la vida del sueño lo siento no me había preparado pero en la vida del sueño se ve muy bien cuál es toda la formación cultural del autor el autor tiene en la cabeza Grecia y la Biblia porque esa esa relación entre la fe y la razón es lo que constituye a Europa y singularmente a España desde su desde su origen en el reino visigótico de Toledo es decir hace muchísimo tiempo España España es un país muy muy antiguo y que se constituye justo en la cristianización de Hispalis es decir el encuentro entre la cultura clásica y la fe bíblica la fe bíblica que respeta la razón y que ve una autonomía con respecto a la razón porque claro esto también nos cuesta mucho trabajo a nosotros comprenderlo hoy pero es lo cierto y verdad que toda sociedad incluida las sociedades pretendidamente ateas tienen una base fiduciaria es decir tienen una base de carácter fiduciario significa perteneciente relativo a la fe y nuestra cultura europea tiene como base fiduciaria la fe judeocristiana en diálogo y en relación con Grecia que es la libre autonomía de la razón natural ¿por qué? porque se parte de un presupuesto que si Dios es creador del mundo y por supuesto de la razón y del logos que hay en el mundo la razón nunca va a entrar en contradicción con la fe y si entra en contradicción con la fe pues entonces hay que afinar más la razón o incluso también la razón natural purifica a la fe es decir a la fe no a la teología que es la ciencia de la fe o la interpretación de la verdad revelada esa ciencia teológica lo que trata es de razonar sobre la fe y puede equivocarse y por eso la razón purifica también a la teología en esa relación que distingue pero no confunde que separa la razón natural de la fe que separa pero no que distingue pero no separa y no confunde en esa relación es donde surge nuestra cultura y donde surgen esos valores que son universales no porque sean revelados sino porque están inscritos en la naturaleza humana en la naturaleza de las cosas por eso quien estudiaba cánones en Salamanca estudiaba la ley positiva y estudiaba la ley natural a la luz de la razón natural y estudiaba la ley eterna que ya son estudios de teología y no separaba esas tres fuentes del saber la ciencia que estudia la ley positiva la filosofía que estudia la ley natural y la teología que estudia la ley eterna no lo separaba ahora nuestra cultura actual es hija de una violencia de hacer violencia a esa a esa unidad científico filosófico teológica que constituye a los pueblos de Europa de hacer violencia ¿por qué? por eso esos valores ahora no se entienden ¿y por qué no se entienden? pues porque en lugar de considerar el hombre contemporáneo sobre todo a partir del siglo XIX Augusto Comte es el padre de esto Augusto Comte recordáis que hablaba de la época teológica después de la época filosófica y por fin de la época positiva y científica como tres estadios sucesivos linealmente del desarrollo de la cultura occidental sin caer en cuenta que no son estadios sucesivos que se van anulando dialécticamente sino que son ámbitos complementarios para el conocimiento de la realidad la realidad no se puede conocer sin teología no se puede conocer sin filosofía y no se puede conocer sin ciencia y esto no son ámbitos excluyentes del saber esto se conocía muy bien y esto era la base de la cultura española del siglo XVI y de sus planes de estudios la gente estudiaba como digo en los cánones la ley positiva la ley natural y la ley eterna y tratando efectivamente de comprender unas a la luz de otras y de ahí surgen esos valores que tienen vocación de universalidad es decir de ser valores válidos hoy ayer y mañana y de ser válidos para todo hombre de todo tiempo y de todo lugar porque la naturaleza humana es una y aunque varían mucho las razas aunque varían mucho las culturas el hombre es hombre donde quiera que sea hombre y tiene una naturaleza y en esa naturaleza hay inscrita una ley como en la naturaleza de las cosas hay inscrita una ley esto muchas veces en clase lo comentamos en la naturaleza de una lavadora está escrita la ley de la lavadora úseme para lavar ¿por qué? por lo que soy úseme de pisapapeles no esa ley no está escrita la naturaleza de la lavadora si bien yo puedo utilizar la lavadora como pisapapeles y es muy segura porque pesa mucho no se huele a nada pero es absurdo entonces el valor surge de la universalidad de la naturaleza y de esa vocación que tenemos los españoles y que tenemos los europeos porque somos griegos de con la luz de nuestra razón natural indagar la verdad depositada en el ser de las cosas y desde luego es una mentalidad que no no es una mentalidad relativista o sea las cosas son lo que son las cosas no es lo que yo pienso sino que mi pensamiento es verdadero cuando se adecúa al ser de la cosa y esa mentalidad es fundamental de ahí surge un sistema de valores que tiene pretensión de universalidad y entre esos valores en el alcalde de Zalamea y Miraló el final precioso o sea el hombre al rey le debe dinero y la vida que son cuestiones menores por respecto a qué a no rebajarme ante mi propia conciencia es decir a respetar a respetar mi propia naturaleza el hombre tiene una dignidad natural y una dignidad moral cuando respeta su propia naturaleza lo que las cosas son y lo hace respetar y eso está por encima de ti Felipe oye que un alcalde le diga al rey oye chaval chaval esto está por encima de ti y el otro lo reconoce el poder no es un poder omnímodo el poder está al servicio y por debajo de la naturaleza es que ahí en esa cosmovisión la comparte desde el rey hasta el hidalgo Pablo que pide un palillo después de no haber comido para parecer que no sé si me ha o no mi pregunta va también un poco por el título de la conferencia pero se puede responder improvisando yo creo si entendemos espíritu español como ezos como eso que nos identifica como nación como eso que nos diferencia y el alcalde de Zalamea creemos que lo refleja un poco ese espíritu español y el alcalde de Zalamea gira en torno a la honra usted cree que el ezos el espíritu español es honra que España es honra entendiendo honra como esa necesidad natural que tiene el hombre como animal social de que su ser más íntimo su virtud su honor al fin y al cabo tenga un reflejo y una consideración social y pública España es honra y si sí ¿por qué? ¿por qué es la imagen tan importante para un español? pues mira improvisando improvisando siempre no improvisando España es honra ¿y por qué es honra? porque eso supone la defensa ultranza de la libertad interior ¿no? la honra es el ámbito donde hay un castillo donde nada ni nadie puede entrar que es en la libertad del hombre que es el ámbito de la honra de una vida honesta de una vida honrada ¿no? y eso es libertad interior la defensa de la libertad interior la defensa y el reconocimiento y el respeto absoluto a la libertad del individuo creo que es la esencia de la hispanidad y entre otras cosas fíjate frente a lo que en Europa hizo perder esa esa unidad primigenia que dio razón y sentido a los pueblos de Europa que es el encuentro entre la fe y la razón a través de la de la reforma protestante estamos en tiempos de la contrarreforma quiero decir España se hace adaliz de la fe verdadera y la fe verdadera establece que el hombre es capaz de mérito la fe luterana dice que el hombre está hasta tal punto herido por el pecado que es incapaz de mérito es incapaz de hacer el bien todo es gracia todo es don de Dios y frente a eso los teólogos de la escuela de Salamanca y singularmente Francisco de Vitoria con su doctrina sobre la libertad y la gracia nuestros grandes pensadores del siglo de oro defendieron a la fe no solo con la espada eso lo hacía el rey sino con la pluma y defendieron la fe con la pluma precisamente defendiendo la libertad inviolable como manifestación más íntima de la dignidad de la persona humana sobre la defensa de la honra es la defensa de la libertad interior no la perdáis nunca ahora mismo está muy amenazada por los procedimientos por ejemplo en la labor docente totalmente amenazada por los procedimientos libertad de espíritu siempre libertad de espíritu siempre eso es yo creo que sí que esa es la esencia de la hispanidad y más en tiempos de la contrarreforma donde eso se acentúa la defensa absoluta de la libertad de que el hombre es capaz de mérito de que el hombre es capaz de bien de que ciertamente somos hijos de Adán es decir tenemos pasiones y que la lucha es una la vida es una continua lucha entre la pasión y la razón esto ya lo vio Platón entre el caballo negro y el caballo blanco es una continua lucha pero en esa lucha el hombre es capaz no todo es gracia ahí la gracia actúa sobre la libertad eso es profundamente católico frente al pensamiento protestante claro del pensamiento protestante mirad lo que se deriva el estado totalitario si los hombres dejados a su libre albedrío hacen el mal necesitamos estados fuertes leviatanes que controlen que es lo que ha terminado Europa ahora en estados totalitarios bajo apariencia de democracia por influencia de protestantismo bueno pues como podemos ver mucha relación con nuestro día a día mucha relación con nuestra situación actual tiene mucho que decirnos los clásicos y por eso pues sabéis que aquí en el grupo de teatro de la UFV pues los defendemos bastante eso no quiere decir que no vayamos a representar otro tipo de obras pero que hay mucho detrás y mucho muy bueno y mucho drama humano detrás de nuestros clásicos bueno solamente resta agradecer a Ángel también nosotros en el grupo de teatro hacemos improvisación pero ni mucho menos nos sale tan bien como a él porque ha sido maravilloso y espero que bueno pues esto nos haya ayudado a comprender un poco lo que hay detrás del alcalde de Zalamea a comprender un poco más Calderón y acercarnos a nuestros clásicos que tienen mucho que enseñarnos gracias Ángel gracias por todo y de verdad pediros perdón porque no es mi costumbre acudir a hablar a un sitio soy muy meticuloso para preparar mis cosas pero este lapsus y para tratar de remediarlo pues solo puedo adquirir un compromiso compromiso de honor que es venir el día que estrenéis la obra si no el mismo día el estreno en cuanto la representéis y me comprometo después de haberla releído y haberla meditado a tener después de la representación con vosotros si tenéis tiempo un espacio tranquilo para que el director nos invite a una cerveza y podamos eso está hecho y podamos hablar de eso ¿vale? te tomamos la palabra gracias Ángel